Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 18 de Julio En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios, capítulo 2, versículo 2 Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre pecó y se diferenció de Dios en su naturaleza moral. Puesto que dejó de ser conforme a la imagen de Dios, esa comunión se rompió. La única razón por la que tenemos esa sensación de lejanía es la disparidad entre el carácter moral de Dios y del ser humano. Cuando dos personas se odian, son enemigas y se alejan, se separan, incluso si por un momento se ven obligadas a estar juntas. Dos hermanos que se odian, asistirán al funeral de su padre, pero aunque estén junto al féretro, estarán a kilómetros de distancia por la falta de semejanza entre ellos. Allí hay alineación o perturbación. La alineación es justamente lo que la Biblia dice de esa incompatibilidad moral entre el Dios y el ser humano. Dios no está lejos, pero nos lo parece porque, en cuanto a carácter moral, sí está muy lejos de nosotros. El ser humano ha pecado y Dios es santo. Sólo la expiación de Cristo remedia esa brecha. Alabado sea el Padre por su amorosa bondad y su ternura hacia sus hijos que han errado. Alábenle, ángeles, alábenle en los cielos. Alabado sea Jehová, Elizabeth Charles. Oremos. Oh Dios, reconozco la distancia entre Tú y yo y que solamente Jesucristo puede unirnos. Te doy gracias porque Jesús ha hecho por mí lo que yo jamás podría hacer por mis propios medios. Aleluya al Cordero de Dios. ¡Gracias! Estoy muy bien. Todas las chias, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.